Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, el cual tiene el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de las mujeres entre los 40 y 50 años, periodo en donde se llega a presentar esta condición. En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emprende diversas estrategias en favor de la salud de este sector, señaló la médico especialista en ginecología y obstetricia del Issste en Tlaxcala, Eira Bello León. La menopausia como tal es el cese de la menstruación por más allá de 12 meses, entonces es un diagnóstico que se hace en retrospectiva, hasta que una mujer deja de arreglar 12 meses es cuando nosotros podemos decir que es una paciente que está en la menopausia. Es importante que sepan que el promedio de la mujer mexicana en presentar el climaterio y la menopausia es alrededor de los 50 años. Durante el síndrome climatérico existen síntomas clínicos muy característicos en todas las mujeres, siendo uno de los principales las alteraciones menstruales, tanto en cantidad como en frecuencia. Lo principal son los bochornos, que son una sensación importante de calor en las pacientes, eso se debe a la vasodilatación de las arterias, de las venas, que ocasiona calor hacia la piel. También existen alteraciones cardiovasculares, los estrógenos es la causa de muchas situaciones en esta etapa. Una vez que los ovarios dejan de producir hormonas que son los estrógenos, hay afectaciones en varias partes. Otros síntomas que se pueden llegar a presentar son dificultades a nivel cardiovascular, aumento de colesterol, afectación en los huesos, resequedad vaginal, incontinencia urinaria, dolor o sangrado durante la actividad sexual, dolor de cabeza y disminución en el deseo sexual, trastornos del sueño, cambios de humor, entre otros. Eira Bello León precisó que al interior de las unidades de medicina familiar se ofrecen diversos tratamientos a través de Preveniste. Existe la terapia de restitución hormonal y existe la terapia hormonal como tal. La terapia de sustitución hormonal va a partir de suplementos o de tratamientos que no son hormonas directamente y el tratamiento sustitutivo hormonal a base de hormonas son varios parámetros. Son tratamientos a base de estrógenos, tratamientos combinados a base de estrógenos y progestágenos. Con motivo de esta fecha, exhortó a las mujeres mayores de 50 años de edad acudir a su unidad de medicina familiar para iniciar con el protocolo de estudio del climaterio y menopausia, además de comenzar con la suplementación de calcio y omega 3, llevar una correcta alimentación y hacer ejercicio. Para Coracid Noticias, Marian Gómez.